Hoy, domingo 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Para el proceso productivo y en materia económica, el consumidor es pieza fundamental para lograr que haya crecimiento en cada país. Pero también el consumidor tiene sus derechos como usuarios. Este domingo 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Esta celebración fue instaurada en 1983 por Naciones Unidas para recordar los derechos que asisten a los consumidores. De acuerdo al Inegi en México, los principales consumos se destinan al alimento, vivienda y transporte. Los principales consumos en México se derivan a la gasolina magna, restaurantes y similares, tortilla de maíz, refrescos, recibos de luz y tarjeta de prepago de telefonía. Por otra parte, de acuerdo a la Coparmex, en una encuesta realizada en Nuevo León, se detectó que el 43% de los ciudadanos gasta más de lo que gana al utilizar tarjetas de crédito. Existen dos dependencias federales dedicadas exclusivamente a proteger al consumidor. Se trata de la Profeco. Protege y defiende los derechos de las y los consumidores al generar una cultura de consumo responsable. Además, proporciona información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo. La Conducef protege los intereses del consumidor mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras. Al asesorarlo, le apoya en la defensa de sus derechos como usuario. Sara López, Noticieros Televisa.